bueno poco a poco vamos vamos haciendo el montaje aquí ya como veis después de haber puesto la capa de ardita seguimos poniendo aquí he puesto una pequeña malla como veis me voy a acercar tipo malla mosquitera así de plástico vale con el agujero muy fino y aquí he puesto una llama gruesa en la cual ya he fijado el cable térmico el cable térmico a ver si lo podéis ver baja por ahí va a través de del panel del fondo un tubo que ya dejé a propósito para ello sale por ahí abajo y aquí lo hemos puesto en forma de fixa ocupando más o menos todo lo que va a ocupar el vivario a la zona nos interesa va simplemente va fijado con con bridas hondidas de plástico de estas de presión y ya está para una vez que la tenemos puesta ahora encima veréis voy a poner igual que la malla fina que hemos puesto aquí abajo yo creo que contra más capas le ponga mejor así que ya llevará una la esta gruesa para para que hemos usado para fijar el cable y ahora voy a poner igual que es la fina esta otra capa encima bueno vamos a ello bueno ya está puesta ya hemos puesto una segunda capa encima de lo que es el cable térmico para que de protegido debajo de la malla porque es súper importante que el cable que es protegido no se puede echar el sustrato directamente encima al cable por en el caso de plantado lo que sea así que dará acceso al cable nuestras ganas vale un caso de escarbarano algo podrían acceder al cable y podrían quemarse así evitamos este problema y el peligro y ahora encima de lo que es la malla voy a poner que ya utilice en el paludario de 80 centímetros y va muy bien porque tenía súper bien es esto esto como veis veis que es un rollo es una es una plancha de fibra de coco compactado vale viene compactada esto como veis mira se utiliza para para cubrir macetas para hacerlas un poquito más no sé como tropicales el macetero pero la verdad que va muy bien me ha valido mira 88 euros con 80 8 euros con 80 besterilla de coco y está y hace un metro y medio que nos va a venir perfecto a ver cómo se enfoca si veis 0 5 50 centímetros de ancho por metro y medio de largo o sea que nos va a venir clavado porque hace metro y medio el el vivario y de ancho sí que vamos a tener que cortarle un poco de profundidad pero bueno ahora cortaremos y la adaptaremos y con esto evitaremos que nada de sustrato vaya a pasar abajo va a quedar súper bien y aparte que drena muy bien la plancha lastería de coco está ya hemos puesto la capa a veces que bien queda muy manejable y ha quedado perfecto no sé en la etiqueta ponía a metro y medio y no hay metro y medio hay tres metros bueno metro y medio y se lo ponemos doble claro pero que no va a ser el caso porque ya a mí ya me ha me hace la función ya queda bastante tupido a ver no se lo podéis ver queda bastante tupido ya vamos a evitar que el sustrato pase a la parte delante de abajo y este me tiene como he dicho tener muy bien queda una capita fina y ahora ya encima ya vamos a echar lo que la a poner la fibra de coco ya sin problemas bueno vamos a pasar a poner el sustrato es este vale se lo he comprado aquí a los amigos de de terribilis y veis este cable es de 50 vatios porque había otro que era de 80 vatios pero ya yo creo que va a ser demasiado tampoco los inviernos aquí en barcelona tampoco son tan tan duros son inviernos suaves tampoco necesitamos tanta potencia y aparte también que yo lo que miraba era el el tema del del diámetro sea lo largo fuera del cable aquí como podéis ver a ver que enfoque 6 metros y medio que si hubiera sido más de 6 metros y medio más largo pues a lo mejor me hubiera decantado por él por el 80 vatios por el tema de que fuera más largo el cable pero al no serlo ya os digo que 50 vatios he hecho pruebas he hecho pruebas sin ponerle lo que es la 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 malla esta y me sube súper bien el el vivario a 27 28 grados se nota se nota la transmisión de calor vaya y nada era para que vierais el cable yo siempre utilizo este en el otro vivario también tengo la misma marca la verdad que me va muy bien estos cables bueno me dejo echarla que hablo mucho seguimos con el vivario que le vamos a poner después de haberle puesto ya de sustrato la fibra de coco y ya he decorado un poco piedrecitas que tenía y tal pero bueno como todavía no tengo muy bien la idea de cómo va y hasta que no tengan las plantas y empiece a colocar plantas y tal ahí ha hecho alguna que otra zona más elevada para hacer el cambio de niveles aquí quiero tengo pensado hacer como dos zonas esta parte de aquí irá con ojarasca y está allí más va a ir más con musgo quiero que las musgo vayan invadiendo las piedras a las paredes de las piedras todo y esta partida como he dicho con ojarasca aquí he hecho otra zona también otro desnivel otro nivel y hay otro nivel un poco más alto para jugar para que no se vea todo tan plano veis y hay otro bueno esto es más o menos la idea que tengo de momento pero como ya digo cuando ya lleguen las plantas y empiece a colocar lo mismo hay algo que lo muevo de sitio o creo otra zona nueva también como lo que tengo pensado colocar una especie de charca para que ya se puedan bañar y dar sus baños y eso y no sé exactamente dónde la voy a poner pero bueno ya lo iré viendo y nada ya ya veis cómo va quedando cómo va quedando el resultado también incrustados en las paredes de fondo veis he colocado unas piedras incrustadas también para dar también otro efecto y para que nuestras amigas también se puedan subir las piedras otra plataforma que ha ido colocando nos iría dar un aspecto bastante natural y bueno ¿qué os voy a decir? ahora ya lo que me falta es los dichosos florecentes florescentes, o sea las regletas T5 LEDs que aún no me han llegado, a ver si para finales de este me llegan y ya puedo empezar con el plantado y hacer la pantalla, porque ahora de momento me voy a quedar bastante estancado voy bastante lento por el tema de la luz, si no prácticamente ya lo tendría acabado, ya estaría maturando lo que voy a hacer ya, ahora mismo ya es meter una colonia de colémbolos para que vaya ya haciendo un cultivito ahí de colémbolos, antes del plantado y todo, me da igual, ya lo voy a poner y nada, lo dicho, espero que me lleguen las luces, los tubos ya pronto y podamos seguir con el vivario adelante y nada, un abrazo a todos y ya sabéis que si dais algún like se agradece y nada, un abrazo a todos, venga, hasta el próximo vídeo